te gusta la berenjena no pues con estas recetas sí que te va a encantar pisetas de berenjena está para chuparse los dedos si no estás suscrito en mi canal suscribite activa la campanita para no te perderá ninguno de mis vídeos comenzamos lo primero que vamos a hacer es cortar las puntas se las vamos a botar y ahora vamos a empezar a cortar más o menos de un centímetro cada rodada vamos a colocar tres cucharadas de sal en agua y ahora vamos a colocar nuestra berenjena podemos utilizar una taza para que la berenjena quede sumergida esto de paso es importante para evitar que vaya a quedar amarga en este momento voy a lavar bien la berenjena luego de haber pasado una hora en agua con sal para sazonar nuestra berenjena vamos a ocupar una cucharada de ajo molido una cucharada de pimienta molida y una cucharada de sal con cebolla ahora vamos a engrasar nuestra bandeja vamos a sazonar nuestra berenjena con nuestra mezcla ahora del otro lado ahora vamos a colocar salsa ustedes pueden hacer su propia salsa para que sea más natural en mi caso estoy usando salsa de la que ya viene preparada vamos a utilizar 100 gramos de queso mozzarella el queso mozzarella me encanta porque es alto en proteínas y bajo en carbohidratos ahora vamos a colocar jamón vamos a colocar un poco de chile verde vamos a darle un toque de pimienta negra y un poquito de orero ahora vamos a colocar en nuestro horno el cual ya precalentado por acá tenemos ya se siente un olor super rico por aquí estamos con las pisetas de berenjena alguna vez ustedes han probado berenjena de esta forma yo ya espero probarla a ver qué tal están miren el olor está súper rico tiene olor a pizza normal en este momento voy a pasar a probarlo a ver qué tal está miren está súper aguadita lo voy a tomar así lo voy a tomar con las manos para que vean como que es pizza miren está súper rica no se le siente el sabor a la berenjena aquí está la berenjena miren pero no se le siente el sabor está súper buena de hecho al final de probar la comida se le siente un sabor como que fuera pizza vegetariana está súper buena hay quienes dicen que la berenjena no les gusta así que miren con esta receta podrán comer bastante berenjena voy aprovechando quiero hablar un poco sobre motivación bueno miren hay que tener motivación para hacer todas las cosas a veces no nos van a salir a la primera ella me ha tocado que a veces he hecho recetas que que no me han gustado pero igual me la como pero así poco a poco se va aprendiendo por ahí alguien escribió en los comentarios que le faltaba motivación para hacer estos platillos si ya se dieron cuenta bueno yo no soy un gran experto cocinando no soy un chef pero si ya se dieron cuenta las recetas están súper fáciles esta receta prácticamente está en que media hora el proceso está súper súper sencillo son cosas que tenemos en casa el quesillo el jamón cosas que podemos conseguir no son cosas así complicadas de decir ay eso no venden acá entonces si los invito a que luchen por todo lo que ustedes quieran aprender si quieren aprender a coser aprendan practiquen a cocinar algún deporte que nada los detenga porque a veces ponemos tantos tantas limitaciones que prácticamente están en nuestra mente a veces podemos decir ay que estamos en cuarentena no puedo salir entonces no puedo hacer tal cosa entonces aprenda otra cosa por ejemplo yo en estos momentos estoy aprendiendo inglés en línea todavía no puedo por ahí estoy todavía en pañales pero de eso se trata de ir practicando de ir aprendiendo de ir pidiendo ayuda de hecho la ayuda que ustedes me dan cada vez que hacemos alguna receta es muy útil por ahí me han compartido por ejemplo una receta de sorbete que la vamos a hacer mañana si Dios lo permite solo que la voy a variar un poquito y de eso se trata de ir aprendiendo poco a poco yo los dejo porque voy a seguir comiéndome esta piseta que está para chuparse los dedos está deliciosa nos vemos y buen provecho si comen a esta hora que está el camino y y y y y y y y y